muy buenos días señoras señores amigos amigas donde quiera que nos escuchen nos ven saludos un abrazo desde la distancia ya que la pandemia siga sigue y sigue pero tenemos ya esa luz al final del túnel como dice tenemos varias vacunas y no lo voy a nombrar porque la verdad algunos están en inglés por ejemplo mejor vacunas entonces este vamos a estar tranquilos así como yo tapadito de la boca pero hablando claro preciso y conciso entonces la información es para ustedes las vacunas pronto van a llegar en cada localidad en cada colonia en cada ciudad y estamos pendientes porque la salud es primera y así como dice el presidente de la república hay que cuidarnos entre todos y hoy pues este les quiero invitar amigos este aprender una lengua de este original en el caso mío pues yo hablo el técnico pero hay muchas lenguas en el estado de veracruz y en el país son 68 lenguas más el español por si no hablas el español o también se aprende la gramática este de acuerdo la la real academia verdad española pero bien en esta mañana estamos escuchando música autóctona música de los hermanos tutunacú de papantla de sacapuazla es una música muy bella y por eso lo puse de fondo para que ustedes se animen se animen se animen se empapen eh de las lenguas originales usted elija uno de los 68 y si ya este sabe uno pues hay que perfeccionar verdad hay que transmitir hay que llevarlo a todos los rincones aunque todavía hay personas que todavía nos descalifiquen y que eso no sirve para nada pero vamos a a a poner oídos sordos para esas malas noticias pero nosotros estamos y vivimos y nos comunicamos con la lengua que nosotros que nos dio nuestros padres nuestros ancestros sí entonces este amigos pues yo lo sigo convocando no me cansaré porque yo gracias a dios pues eh yo soy original soy originario de de comunidades indígenas como mi padre fue de de la comunidad de chicolar mi madre de isotal y yo nací por allá por por venir chocó por orgullosamente y donde quiera que me encuentre yo llevo el mensaje con todo con todo el gusto del mundo con todo el gusto de mí de mi corazón este he convivido con otros este otras lenguas diferentes el mixteco el ñañú el tzotzil el tutunacú el triqui los coras y muy bonito o sea hay mucha mucha riqueza cultural en nuestro méxico querido entonces vamos a seguir este promoviendo estas culturas estas lenguas estas tradiciones y la verdad pues es un gusto este poder representar mi lengua técnica y donde quiera que yo esté yo les hablaré de mi lengua de mi idioma y hoy pues este estamos aquí convocando invitando a toda la juventud verdad porque ya nuestros nietecitos ya este andan muy alejados de esto pero si nosotros lo tratamos de inculcar nos van a aprender mucho de nosotros verdad entonces la única forma de de que no se mueran nuestras lenguas es hablando practicando y sobre todo invitando a personas que se sumen más a esto verdad no solamente porque el gobierno nos dice sino que es nuestro son nuestras raíces son nuestras costumbres pues yo los los felicito y también quiero recalcar esto las lenguas indígenas es una riqueza que tenemos verdad los rituales que tenemos muy bonito muy agradable darle gracias a la tierra darle gracias al norte al sur al ésta al oeste al cielo a la tierra nuestro corazón siempre es importante estar este ligados este entrelazados entre lo que es la naturaleza lo que son las cosas que nos ha dejado nuestro creador verdad porque nosotros tenemos mucha riqueza mucha riqueza natural que nos sirve para curarnos para estar en paz para estar saludable y hoy pues este todavía aquí me quedé en el carro grabando para que este pues si todavía hay que cuidarnos de la pandemia y este es un fenómeno fenómeno que vino a bueno así a ponernos este una pues una muestra de que el mundo es pequeño y por lo tanto pues este tenemos que cuidarnos hoy en día estamos aquí y yo quiero invitarlos entonces de la manera este cordial y que ustedes siempre este pues pongan esa esa atención verdad para que este no se pierdan nuestras lenguas nuestra costumbre y nuestras tradiciones felicidades y nos vemos en el próximo vídeo saludos en el próximo vídeo